Cuando estoy en angustia sin pruebas y la tentación de quien me aprisionara, el Espíritu Santo me guida, me sostiene, no me deja la unidad salvado. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Señor, yo te alabo, porque eres deseoso para mí. Porque junto a ti voy caminando. Porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Mientras vivas, exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo. Hoy te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Hoy te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Señor, Señor, yo te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte.